Gracias por continuar con nosotros después de esta pausa. A continuación nos vamos a trasladar al Centro Nacional de Investigación Agropecuaria para conocer nuevos híbridos de maíz que estamos valorando. El objetivo es conocer cómo se adaptan a los ambientes agroclimáticos en todas nuestras zonas del país. Nuestro compañero investigador Gonzalo Brenes nos estará contando todos los detalles acerca de estos ensayos. Veamos a continuación. Se sembraron dos ensayos. Un ensayo de color blanco, 14 híbridos internacionales de alta productividad. Es un ensayo que se lleva a través del programa PCC-MCA a nivel de Centroamérica. Y el objetivo es ver la adaptación y rendimiento de estos híbridos. Y después se sembró otro ensayo de híbridos amarillos. Siempre dentro del plan de cooperación del PCC-MCA se están evaluando 12 híbridos amarillos también de alta productividad. Principalmente para concentrados de animales. Se están utilizando por cada uno de los ensayos 300 metros cuadrados. Como les digo, son 14 tratamientos para el caso del blanco y para el amarillo 12 tratamientos. Son dos surcos por cada híbrido. Y al final se hacen unos 500 metros cuadrados. Esta parcela que ustedes miran que están sembrando los muchachos son dos parcelas de dos materiales que ya fueron evaluados. Y que sobresalieron durante todo el proceso de investigación. Y lo que estamos haciendo es sembrando para atraer agricultores. Y que lo miren y ver si es posible liberarlos este año. Estas variedades son una amarilla que se sembró allí. Que ahorita está codificada. Se llama AB2. Y esta es una cruza de un híbrido. Una cruza simple. La línea 21 por la 557. Y aquí se preparó con maquinaria. Primeramente se chapodó. Luego se hicieron tres pases de grada. Y se rayó. Como miran ustedes se rayó. Posteriormente lo que hicimos fue establecer los bloques de los ensayos. Cada bloque tiene una medida. Medimos, estaquillamos. Y posteriormente hicimos una distribución de cada uno de los tratamientos de los híbridos. Y luego se aplicó fertilizante completo. 12, 30, 10. Más microelementos. Y se procedió a sembrar los ensayos por cada uno de los tratamientos. Ahorita lo que ellos andan sembrando ya es una parcela más grande, ¿verdad? Para presentársela a los agricultores dentro de unos dos, tres meses. Simultáneamente no, ¿verdad? Pero sí estamos respetando la época. Estos mismos ensayos que se están sembrando el día de hoy aquí, la próxima semana se van a sembrar en Mazatepe. Ya, en el Centro Experimental Campos Azules. Pero, como les decía yo, se llevan en cada uno de los países de Centroamérica. Estos son híbridos de ciclo intermedio. Más o menos dilatan 110 días. Y los estamos sembrando hoy, 17 de agosto. Estamos hablando que a finales de noviembre estamos cosechando estos ensayos. ¿Ya? Y lo que vamos a ver es cuál de los híbridos tiene mejor comportamiento, tanto en rendimiento como en sanidad para enfermedades. El manejo de estos ensayos es totalmente diferente a cómo se manejan las áreas comerciales. Recordemos que esas son áreas experimentales. Lo que queremos es un excelente manejo para que los híbridos expresen su mayor potencial de rendimiento. Entonces, aquí se trabaja con herbicida. Mañana aplicamos un herbicida preemergente para el control de maleza. Y después se da todo el manejo en las etapas reproductivas de tal modo que no haya afectación ni de plaga, ni condiciones de humedad. ¿Ya? Entonces, estos ensayos tienen que tener todas las condiciones para que los materiales puedan expresar su potencial de rendimiento. Hay sus aplicaciones fitosanitarias, hay su fertilización nitrogenada, y todo lo que tiene que ver con el control de maleza y manejo de plagas y enfermedades. En estos ensayos esperamos, ¿verdad? Identificar por lo menos unos dos materiales blancos y unos dos materiales amarillos que posteriormente pasan a la etapa de validación para luego ser liberados. Nosotros consideramos que de aquí a tres años podríamos ya tener algunos materiales nuevos, ¿verdad? Para ser liberados a nivel comercial y que los productores tengan acceso a estos híbridos de alto potencial de rendimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!